Lo de Jorge Campos es un caso incomparable en la historia del fútbol. Llega por el lado izquierdo, más o menos a la altura del vértice del área chica, todavía fuera de ella, y así conecta esta pelota, con esa tijera, con ese pleno dominio del cuerpo que lo distinguía como atacante y sobre todo como portero.